Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a Conversaciones en Pijama. Hoy estamos con Yeti. ¿Cierto, Yeti? Yeti hoy perdió la pelotita. Fue un segundo. Yo estaba grabando un audio, habíamos vuelto de pasear para que él se aireje un poco y demás. Y cuando entra, agarra la pelota, agarro para mandar un audio y la pelota desaparece. Y él pone el hocico en el sillón, en el sofá, y como marca, y se empieza a desesperar. Entonces, bueno, le saqué, mientras estaba grabando, levanté los almohadones y no estaba. Entonces dejó de grabar, muevo el sillón, no estaba. Agarro la linterna, ilumino abajo del sofá, no estaba. Y él cada vez, o sea, tipo lloraba, ¿no? Hacía ruidos y demás, estaba desesperado y empezó... Yo, ¿dónde está? Bueno, le escribo a la mamá y le digo a la dueña. Y le digo, tenés como una pelotita de repuesto, ¿no? Tenés un hueso o algo. Sí, me dijo, fíjate, pero no se puede ir muy lejos, me dijo. Tienes que estar ahí. Busco por la pieza, por el baño, por esto, por aquello. Bueno, no aparecía, no aparecía, no aparecía. Y Yeti cada vez más desesperado. Desesperado. La cuestión es que demoramos como cuatro horas en total. En el medio lo vuelvo a sacar para distraerlo, nos vamos a dormir, come, pero era cada dos minutos volver al sofá y apuntaba con el hocico y estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí. Yo dije, ya no sabía más por dónde buscar, por dónde. En un momento digo, bueno, o sea, le di otra cosa y demás. Y me acordé, vieron como tipo de yabú, pero yo dije, no, esto, yo ya escribí al respecto de esto. ¿Por qué Yeti está tan enfocado? ¿Por qué no mueve el hocico? Cuando uno está inspirado, no es por inspiración, pero cuando uno está trabajando en un proyecto, todo lo que pasa alrededor tiene que ver o lo puede relacionar con ese proyecto. Y yo escribo. Y estoy trabajando en un proyecto. Y yo dije, epa, esto lo escribí. Esto que estoy viviendo ahora con Yeti, yo ya lo pasé hace unos días. ¿Dónde está? Entonces me fui a buscar a mis escritos porque empecé a pensar otras cosas, ¿no? Yeti está, yo sé que es eventualmente tipo muy, muy simple lo que les voy a compartir. Tipo, él perdió la pelota. La pelota aparece cuatro horas después, en el mismo lugar donde él apuntaba. Todo lo que pasa en esas cuatro horas, o lo que yo intento hacer, lo que yo intento desviar su atención, intento darle otras cosas, intento dormirlo, intento, ni siquiera es un niño que, ¿saben? Cuando un niño tiene un juguete de apego, o un peor, porque es el olorcito, es su seguridad, tiene mucho significado. Pero para un perro que a mí no me había pasado, con mis 800 perros, nunca me pasó esto de que tengan un juguete particular como Yeti. Entonces dije, bueno, para mí es nuevo también esto, ¿no? Y no quería dejarlo ahí sufriendo. Le escribí a una amiga que tiene un perro, y que me acordaba que me había comentado algunas situaciones con el perro, y me dijo, fíjate tal, tal cosa, me dijo, buscan lugares que vos no buscarías, me dijo, o de una forma que vos probablemente no estés buscando ahora. Entonces dije, ok, voy a mirar como perro, chiquito, ¿por qué mirar en esa dirección? Me agaché, me puse en la posición que él se ponía y demás, y dije, bueno, ya no sé más que hacerlo, di vuelta, lo saqué. Y dije, y si era como el sofá, tipo, si lo pudiese vaciar, no, yo sola encima, el sofá es de, eso es de L. Digo, bueno, ya había pasado la escoba, intento, hago como la técnica como para vaciarlo, como si fuera una mochila, y ya la doy vuelta, y cuando hago así, veo con una endijita la pelota. Estaba dentro del sofá, no tengo idea cómo entró. No me imagino cómo él con un arrastrado, o sea, la pelota tiene que haber picado, no importa, ya está. Me acordé de cómo somos, cómo somos cuando no queremos terminar, o no queremos pasar la incomodidad de algo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos vamos a otro proyecto, empezamos otra cosa, nos desviamos, hacemos esto, estamos sufriendo una emoción, o empezando a sentir una emoción, una incomodidad, y ¿qué hacemos? ¡Pum! A otra cosa. Bueno, no hay que cambiar las energías, pero no lo liberé, no lo sentí, no me permití. O estamos en una discusión con alguien interesante, para poder llegar a un acuerdo, para empezar a ver como la otra persona, y ¿sabes qué? Bueno, no, ¿sabes qué? Me voy a mi casa, ¿por qué? Y desaprovechamos un momento de elección, un momento de aprendizaje, y volvemos para adentro, o sea, nos metemos en el caparazón de nuevo, ¿no? En lugar de salir, explorar y divertirse. Y después de esto, cuando aparece la pelota, yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Quiero ir un domingo a la tarde, quiero ir, tengo planes, tenía dos planes, y mi cuerpo estaba agotadísimo. Yo dije, sí, mi normal sería irme, y cumplir con estos planes, y vida sociable, y qué sé yo, pero mi cuerpo me pide, por favor, descansar, o sea, estoy viviendo todos los días al palo, ¿por qué no quiero sentir esta incomodidad? Y dije, me voy a quedar en pijama. Me acordé, cuando me despierto en pijama, digo, ay, estamos para las conversaciones en pijama, que hace un montón que no hacemos. No importa todo esto, no importa el pijama, no importa la pelo, no importa. Lo que importa es, ¿por qué me incomodaba a mí esto? No, ¿qué había detrás? ¿Por qué yo quería, y en cambio el perro, que más allá de todo lo que sea un perro, ¿por qué he estado obsesionado con ese punto, y hasta que la pelo, me parezca, no quiero otro, no quiero terminar esto? Imagínate si pudiésemos hacer así, si pudiésemos hacer eso nuestras cuestiones. No voy a hacer otra cosa hasta que esto no se termine. No voy a pasar de proyecto hasta no finalizar este. Hay gran satisfacción en la tarea terminada. Nada cansa más que el recordatorio constante de la tarea sin terminar. Lo compartí en Instagram hace poco, o estos tipos fabulosos con mente fantástica, o filósofos que finalizaban un escrito antes de empezar con otro. Porque claro que hay incomodidad en la producción de algo nuevo, o en encontrar algo nuevo. Así que, lo que sea que estés enfrentando, no enfrentes la parte linda, gloriosa, si estás haciendo un emprendimiento, ah, bueno, hacer la cuenta de Instagram, ponerla linda, jugar en Canva, vender, qué sé yo, cuando las primeras compras re bien, pero después cuando no funciona el negocio querés dejarlo. O cuando pasan dos o tres semanas sin subir nada, y decís, ah, soy un fraude, soy... Esa es la incomodidad de... Eso también es parte, forma parte de la vida. ¿Qué pasa después? Exploralo, permitite estar ahí, 100% conectada, queriendo ver más, queriendo hacer más cosas. Y estoy segura que vas a tener un gran aprendizaje. Vos vas a ser diferente, vas a ser más evolucionado. Y te invito a que estés como más presente. Para que puedas tener momentos así, tipo, estás haciendo fideitos, y que algo pase, y que haya una lección ahí, que haya una perla para aprender. Los aprendizajes magníficos no pasan en una universidad, no pasan en un lugar cerrado, o en... Pasan en la vida, en la rutina. Están ahí todo el tiempo. Depende de nosotros si los vemos, porque estamos muy ocupados estando ocupados. Te mando un beso. Espero que estas conversaciones en Piyoma te hayan servido, y que tengas un domingo y una semana fabulosa. ¡Muah!